Son las 9 y 5 minutos de la mañana, perdón, de la noche, de la noche, perdón señores, me cruzó el cabrón, yo iba a decir el sol de la madrugada. Bueno, el caso es que es el sol. Bueno, señores, son las 9 y 5 de la noche, este es el debate político de RCC Media y Víctor en vivo, aquí estamos con los precandidatos a diputados y diputadas del Partido Fuerza del Pueblo por la circuncisión número 1 del Distrito Nacional, por el primer grupo, porque son 17, entonces no caben todos y el tiempo, entonces, esta primera entrega es con el primer grupo y el próximo miércoles a las 8, entonces estarán los precandidatos Andy Morales, Dionis Durán, Doris Noel, Catius Camorel, Ramón Emilio Pegui, Sancar Casana, Tejeda, Walter Encarnación, Welvin Pineda de León y Eddie Gracia, le agradecemos a César Fernández, quien es director de Propaganda, Relaciones Públicas y Publicidad del Partido Fuerza del Pueblo y miembro de la dirección política que está en representación del expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, presidente del Partido Fuerza del Pueblo y de la dirección política de este partido. Señores, vamos a entrar en política, ya hablamos de los temas legislativos, ahora vamos a política. El gobierno de Luis Abinader y el PRM cumplió 3 años, la reelección del presidente Luis Abinader, la amenaza de recursos del uso del Estado en la campaña electoral, comparar los gobiernos del PRM con los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, el líder del Partido Fuerza del Pueblo, los expedientes de corrupción que ha estado manejando el Ministerio Público frente a los exfuncionarios del partido Antigua Casa Política de Ustedes y la política de endeudamiento, muchos préstamos aprobados en el Congreso Nacional de mayoría PRMista y el anuncio que hizo el presidente Luis Abinader de que gane quien gane, el próximo gobierno tiene que enfrentar una reforma fiscal. Le dejé ahí un menú bastante amplio, cojan por donde ustedes quieran, dos minutos, arrancamos con el compañero precandidato Graimer Méndez. Bien, este país por años, por años, ha visto una situación que en algún momento esta sociedad va a tener que salvarla, va a tener que enfrentarla. El presidente Luis Abinader ha tomado una montaña de dólares que se aproxima casi a los 30 mil millones de dólares y con un gasto en inversión pública deficitario. Y sospechamos, precisamente, que no fue un tema que no sabe cómo hacerlo, quizás, es que está tomando los recursos del Estado para montarse en una plataforma de reelección presidencial con los dineros del pueblo. Este presidente, que es el único, el primer presidente que nació después de la Revolución de Abril del 65, no le luce bajo ningún concepto utilizar los recursos del Estado, él y sus funcionarios que se están moviendo con los cuartos del erario para movilizarse por la reelección. Inclusive, el tema de Haití, por ejemplo, que también lo ha montado en la plataforma electorera de la reelección, este pueblo no le va a permitir, no le va a aceptar ese acto de desconsideración a lo que significa la institucionalidad de un país. El presidente Abinader no puede seguir, y sus funcionarios, no pueden seguir tomando los recursos del Estado para montar una reelección, porque eso, al final de cuentas, daña a este país y el pueblo se la cobrará. Muchas gracias, precandidata Céline Méndez. Bueno, si nos vamos a la parte de lo que tiene que ver con los préstamos, vamos a decir algo y a recordar algo. Nuestro líder, el presidente Leónel Fernández, tomó ese mandato en el 2004 con una de las crisis financieras de mayor impacto en nuestro país. Sin embargo, con esa crisis, hizo una de las obras más odiadas en ese momento, pero ahora mismo es la más amada. Tú te imaginas que la República Dominicana no tuviera un metro, pero sin embargo, ese préstamo es justificado. Entonces, para préstamos de esa categoría, que le van a hacer uso para todos los dominicanos, no importa el gobierno que esté de turno, entonces son justificados. Pero cuando vemos que un presidente, que una cámara de una, senadores, diputados, toman préstamos, y tú no ves dónde está el dinero. Dinero que van a pagar, tal vez la quinta generación de mi familia, y van a decir, ¿y qué fue lo que compraron con ese dinero? No lo tenemos. Pero si nos vamos también a la parte de lo que tú dijiste, la reforma fiscal, ¿por qué siempre tiene que ser el país el que pague los platos rotos? ¿Por qué no podemos revisar la nómina pública y quitar todo lo que no debe ir ahí? Como administradora, yo lo que entiendo es que cuando usted coge una empresa, y así debe ser en una institución, usted tiene que revisar, así lo hacen todos los dueños de empresas, quita, esto no va, esto no va, esto no va, esto no va, punto, reducen. Pero no coger y poner, ah no, que el pueblo pague más impuestos. ¿Por qué siempre tiene que ser el pueblo? El que tiene que pagar todas las locuras que hagan los funcionarios, todas las locuras que se le ocurra a un mandatario, no es justo. Entonces yo quisiera saber todos los préstamos que han aprobado, donde queda poco tiempo, queda ¿cuánto? Ocho meses. Entonces yo espero que sean mágicos y veamos todos esos préstamos de aquí a ocho meses en las construcciones que le van a dejar a este país. Muchas gracias. Precandidato Francisco Guillén. Mira Víctor, la situación que tenemos con los préstamos es gravísima, siguiendo la línea de mis compañeros, más de 26 mil millones de dólares tomados en préstamos, en aumento de la deuda que ya existía. Y lo más preocupante es que el gobierno siempre busca la manera de no sincerizar esas cifras, de decir que con respecto al PIB la deuda ha disminuido. Pues la verdad es que no, no es, no es la verdad. Y uno de los grandes problemas que ha tenido este gobierno es pretender instrumentalizar al Banco Central de la República Dominicana, una institución que siempre se ha mantenido al margen de los temas políticos para su campaña reeleccionista. De hecho, lo más preocupante de que haya aumentado en más de 26 mil millones de dólares la deuda de la República Dominicana es que no se ha reflejado en la mejoría de los servicios públicos, por el contrario. 9-11, hospitales, infraestructuras escolares, el campo dominicano, el metro de Santo Domingo, todo se lo ha llevado el PRM entre las patas. Pero si uno mira el gasto de capital durante los tres presupuestos que ha administrado este gobierno, en ninguna ocasión se ha gastado más o se ha invertido más en gasto de capital del 2% del PIB, lo que constituye una verdadera preocupación porque no sabemos en qué se está gastando todo el dinero que se está pidiendo. Hay que decir algo, los gobiernos populistas o demagógicos, lo primero que atacan cuando llegan es a los medios de comunicación y a la justicia. Como estamos en una democracia liberal, ya eso no opera de esa manera. Eso se traduce en el gobierno actual del PRM en 8 mil millones de pesos anuales del presupuesto nacional para publicidad estatal y en la manipulación del discurso sobre una justicia independiente que no ha iniciado con el PRM. Por lo tanto, lo que corresponde decir aquí es que lo único que el PRM ha tenido un récord en estos tres años es en agotar tan rápido un modelo de gobierno insostenible porque han querido gobernar de la misma manera con la que hacían su oposición irresponsable. Por lo tanto, cuando usted pasa de la oposición al gobierno y se mantiene con el mismo papel, definitivamente lo que le espera es el fracaso rotundo. Muchas gracias. Precandidato José, no, perdón, Robert Martínez. Precandidato Robert Martínez. Gracias, Víctor. Mira, yo creo en un hombre de una sola palabra y creo en la coherencia. Luis Abinader, antes de entrar en su primer mandato, dijo que no se iba a reelegir y hoy estamos viendo que está apostando a una reelección. Siempre he creído que la realidad trasciende la percepción. Ellos pueden venderlo como quieran y muchos pueden decir el que está en oposición crítica. No, aquí en la Fuerza del Pueblo hacemos una oposición responsable y propositiva. Pero yo no voy a ser tan duro en pedirles qué problema nacional ellos han solucionado. Yo lo que sí quiero es que hagamos el ejercicio que ha avanzado en este gobierno. Cuando vemos los servicios públicos, se han degradado por completo algo tan simple como un pasaporte, tienes que esperar un año. Los buscones han vuelto a instituciones públicas. Ellos criticaban y satanizaban los préstamos y han tomado más préstamos que en los últimos 7, 8 años. Más de 26 mil millones de dólares. Que tú no ves la inversión en capital, sino gasto corriente. Criticaban la nómina y hoy hay más empleados públicos. Entonces, cuando analizamos hoy la comida está mucho más cara. Entonces, la seguridad ciudadana con el plan Giuliani un año y medio se iba a solucionar. Entonces, ¿en qué ha avanzado con este gobierno? El cambio sin duda fue un fiasco. Y la gente en el 2024 va a apelar a una alternabilidad del poder porque entendemos que estamos en retroceso y nos van a dejar el país en cuatro blocos, como dicen en materia coloquial. Por lo que, siendo justo, lo que les digo es que necesitamos un hombre con experiencia, un hombre con convicciones firmes. Como decía Seliné, el profesor y nuestro líder, Leonel Fernández, apeló a un metro. Muchas personas lo criticaban, quizás en su momento fue una media impopular. Hoy es uno de los proyectos más emblemáticos importantes en materia de transporte de la República Dominicana. El ITRA, los túneles, los elevados. Es el arquitecto del progreso de la República Dominicana. Por más que quieran vender una percepción, hoy la realidad triste y dura que le está tocando la República Dominicana lo sacará del poder en el 2024. Precandidato José Gregorio Cabrera. Gracias. Yo debo coincidir con la mayoría de mis compañeros. Y es un ejercicio simple. Basta con preguntarle a la gente si hoy su calidad de vida es mejor que hace tres, cinco o diez años atrás. Hoy la comida es 40% más cara. La tarifa eléctrica se ha duplicado y tenemos una cantidad de apagones que hace 20 años no teníamos. Las pérdidas de las sedes superan el 56%. Eso significa que por cada 100 megavatios que se producen, 56 son perdidos. Pero si nos vamos al tema de los servicios públicos de los que mis compañeros precisamente señalaban, el metro, que era un paradigma de una nueva cultura en la República Dominicana, hoy es un desastre. donde no solamente no funcionan los ascensores, las escaleras eléctricas, donde no llegan a tiempo los vagones, sino que hasta chocan porque se han dedicado a sacar de sus puestos de trabajo a los técnicos preparados internacionalmente para conducir una de las principales obras de transporte de nuestro país. Pero lo mismo sucede con el 911, que también ha sido una obra paradigmática para la calidad de vida de los dominicanos. Lo mismo sucede con el sistema de emisión de pasaportes. Lo mismo sucede en cualquier otro servicio público que ofrece el gobierno a los dominicanos. La situación es que vamos hacia atrás. En temas de endeudamiento, lamentablemente, no hay una sola obra paradigmática que este gobierno pueda mostrar. Sin embargo, hoy día 91% del presupuesto nacional se va en gasto corriente. Eso significa nóminas, gasolinas, viajes y todo lo que usted le quiera poner. Y apenas un 9% del presupuesto nacional se va en inversión de infraestructura. Ahora, hay que reconocer que el PRM dijo la verdad, nos vendió un cambio y nos dio un cambio. Lo que no nos dijeron es que ese cambio era la reversa. Precandidato Raúl Hernández. Sí, cuando se habla de la campaña electoral de este proyecto de reelección presidencial del presidente Abinader, hay que recordarle a los amigos PRMEístas que ellos se cansaron de endilgarle a Leónel Fernández, a los partidos que han gobernado antes de ello. Hablaban de la de rendición de cuentas, hablaban incluso en primera persona, están los videos del presidente Abinader, donde él decía que él no creía en la relación, que él no apoyaba la relación, entonces aquí ha habido una falta de coherencia, eso que dice José Gregorio del cambio, señores, el cambio en reversa fue un fraude, se le vendió al pueblo dominicano, como dice mi compañero Robert, un cambio, pero que ha ocurrido, que ha pasado con la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas, entonces como estamos en campaña electoral, es ese presidente que pidió licencia a otros, y ahora él dice que no, que no tiene que pedir licencia en el ejercicio del poder, 500 funcionarios de todos los niveles han sido sustituidos, destituidos en esta gestión gubernamental, no han sido procesados, apelaron como recurso de campaña, que ellos han hecho un ministerio público independiente, y el propio presidente de otro partido le desmontó toda esa campaña, este gobierno ha cometido un grave error, le vendió un sueño, que se ha convertido en una tragedia, en una pesadilla, para el pueblo dominicano, pero gracias a que nosotros estamos aquí, que vamos a enarbolar los postulados de la fuerza del pueblo, bajo el liderazgo de un hombre que ha sido responsable de la modernización del Estado, nos van a tener de frente. Muchas gracias, precandidato Lenchi Vargas. Muchísimas gracias. Tenemos una realidad política bastante definida. La reelección, a mi entender, está cercada, pero está cercada porque ella misma se cercó. La reelección no tiene donde dirigir un discurso convincente hacia la población. Hoy en día, como ya se dijo, como ya dijeron nuestros compañeros, la calidad de vida de los ciudadanos ha disminuido. Y ha disminuido con manifestaciones, por ejemplo, en el plano económico. Hoy en día, la economía de República Dominicana está estancada, a tal grado que para este año apenas se espera que crezca un 2% del PIB. Lo cual manifiesta que la mayoría de las áreas productivas comerciales de la República Dominicana tienen que estar estancadas y apuntan hacia un estancamiento para fin de año también. Es un gobierno que no puede mostrar logros en cuanto a inversión pública, inversión de capital en obras de importancia para la República Dominicana, cuando ha sido uno de los gobiernos que ha manejado y administrado un presupuesto, el presupuesto más alto de todos los gobiernos, con un nivel de endeudamiento que ya los compañeros han indicado, irresponsable, porque es una política totalmente irresponsable. Llevar al país a un nivel de endeudamiento tal que tenga que pagar o registrar como deuda 1.200 millones por día, que representan el total de esos 26.500 millones de dólares en empréstito aprobado por este Congreso del Cambio. Es cierto que ellos hablaron de cambio, y es cierto que hay un cambio, pero es un cambio en retroceso. Realmente ha cambiado a la vida del país en todos los planos, y por esa razón nosotros sabemos que el país tendrá un nuevo camino con Leónel Fernández, una nueva esperanza para el país. Precandidata Margarita Feliciano. Sí, yo le llamo a este gobierno el gobierno de las improvisaciones, y cuando se improvisa, lógico, se toma una decisión y luego tiene que echarla para atrás, porque las decisiones que toma este gobierno siempre son impropias, no son bien estudiadas. El gobierno ya tiene tres años en las riendas de esta administración pública. Y en estos tres años ya no puede decir, como decía al principio, que no se resolvía la situación por la pandemia o por la invasión de Rusia a Ucrania. Ya eso no lo pueden mencionar. Entonces, ahora, ¿por qué todavía a tres años seguimos, yo diría hasta peor, la delincuencia más alta? Un nivel de delincuencia cada vez mayor. Las personas tienen miedo de salir a la calle. Yo misma cuando salgo y oigo el ruido de un motor, salgo corriendo, porque ya uno piensa, motor es atraco. Ya uno vive como con ese miedo a carne viva, de que hasta un ruido nos espanta. Como madre y cabeza de familia, ir al supermercado es una tragedia también. Con lo que uno antes llenaba un carrito, apenas ya se, ni siquiera se, la mitad del carro en el supermercado. Antes la llamábamos la casa del terror cuando Hipólito fue presidente. Pues yo creo que seguimos, volvió la casa del terror. Este gobierno ha tomado más de 26 mil millones de dólares. Yo recuerdo que cuando los gobiernos de Leónel Fernández, que se tomaba un préstamo para hacer una obra importante, la senadora actual Faride era la primera que salía a criticar. Pero ahora, con estos préstamos millonarios en dólares que se han tomado, no dice nada. Entonces, este es el momento en el que necesitamos la experiencia y no la improvisación. Ustedes hablaron, concluyeron. Ahora quiero dar un espacio para réplica y contrarréplica. El precandidato Lenchi Vargas me habló hace unos minutos del tema de fiscalización. Ustedes han criticado a este gobierno y a este Congreso. Si ustedes fueran diputados y estuvieran en el Congreso en estos momentos, ¿qué acciones tomarían para corregir esto que ustedes están criticando? Y sobre todo, Lenchi Vargas, empiezo con usted sobre lo que usted me decía de fiscalizar. Bueno, el Congreso tiene una responsabilidad que no es sólo emitir leyes. Por supuesto que es una responsabilidad que no puede posponer. Pero también tiene el compromiso de controlar tanto la inversión pública como fiscalizar también la función gubernativa y de todos los funcionarios y autoridades electas del Estado. Y eso no ocurre a tal grado que el Congreso Dominicano nunca ha cuestionado, por ejemplo, el informe anual que el presidente o el Poder Ejecutivo presenta ante el Congreso Nacional. Nunca lo ha hecho. Y yo creo que es un elemento de institucionalidad que debe recuperarse. Pero el problema no es sólo votar leyes. Porque aquí, como ya dije, se han votado muchísimas leyes. ¿Y qué pasa? No se cumplen. Toda ley que no se cumpla, simple y llanamente significa una negación de derechos al ciudadano y a la sociedad. Yo entiendo por esa razón que el Congreso tiene también que abocarse a una nueva conducta, a una nueva práctica de control real de lo que ocurre en el Estado de la República Dominicana. De acuerdo. Me han pedido la palabra Robert Martínez, Raúl Hernández y Francisco Guillén. Robert. Mira, el Congreso en su rol de fiscalización, los préstamos, los aprueban los diputados. Por lo que no podemos ser un sello de Gugmiefa porque todo lo que manden sea así. No, no, no. Sino que nosotros tenemos que analizarlo, ver para qué son. Porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de estos préstamos, su destino es gasto corriente, nómina, no inversión en capital. Al mismo tiempo, cuando hablamos de la degradación de los servicios públicos, vuelvo y reitero, hay una forma de nosotros emitir informes disidentes y al mismo tiempo esos presupuestos, ver que si no se están ejecutando, analizarlos para final de año. Por lo que en el rol del diputado de fiscalización que es tan importante, por eso siempre he dicho que las transformaciones se logran cuando la gente es el sujeto de las decisiones, sino cuando se trabaja de espaldas a ellas. De acuerdo. Raúl Hernández. Sí, el área que tiene que ver con la fiscalización, que una de las atribuciones que le confiere a la Constitución a los diputados, también a los senadores, nunca se ha cumplido. En República Dominicana nunca ha habido un funcionario interpelado, como ocurre, por ejemplo, en países como en Estados Unidos. Todos hemos visto videos, por ejemplo, de Irma Ocasio, que es una congresista de origen puertorriqueño. Alexandra Ocasio-Cortez, que le emendó la plana a un suplidor que le cobraba por un tornillo casi mil dólares al Estado norteamericano. Y ella le decía, con ese dinero que usted le cobró de más, se podían comprar miles de insulina para gente pobre. Yo entiendo que el rol de fiscalizador debe ser cumplida, se debe cumplir en la República Dominicana. Nosotros estamos seguros que de llegar, Víctor, al Congreso Nacional, vamos a asumir esta responsabilidad como debe ser. Por ejemplo, hay un proyecto de ley, que es de responsabilidad civil de los funcionarios. Eso yo creo que debe aprobarse en Congreso para lograr esa fiscalización. Muchas gracias. Precandidato Francisco Guillén. Es importante notar, Víctor, que la labor de fiscalización y representación son las labores que permiten al congresista estar más cerca de las personas, más cerca del pueblo, más cerca de la sociedad, más cerca de sus representados. La labor legislativa es la labor habitual parlamentaria, la de dictar leyes. Ahora, cuando usted representa y cuando usted fiscaliza, usted está incidiendo en el día a día de las personas. Por eso nosotros consideramos que dos medidas importantes que vamos a proponer al llegar al Congreso, una de ellas es fortalecer las garras, fortalecer el poder que tienen los congresistas sin la necesidad de mayorías para hacer invitaciones e interpelaciones a la Cámara de Diputados de aquellos funcionarios que no estén rindiendo con la misión que se le ha encomendado en la institución que dirija. Pero también nosotros tenemos dentro de nuestras propuestas la creación del sistema S3P, que es el sistema de supervisión de los servicios públicos, donde todos los diputados podrán ver en línea, en vivo, la evaluación que hacen los usuarios de los servicios públicos que están recibiendo en cualquier parte del país. Muchas gracias. Me pidieron la palabra precandidato Graimer Méndez y José Gregorio Cabrera. Graimer. Mira, voy a tratar esto con la delicadeza que implica, por la ley que tiene que ver con el tema del sistema económico y la protección del sistema financiero. Pero en la economía hay un intangible que se llama confianza. No hay manera de medirla, pero se sabe. Entonces, ¿por qué el gobernador del Banco Central tiene tantos periodos, varios gobiernos consecutivos? Porque el sector productivo del país y los sectores políticos han entendido que él tiene las condiciones para manejar el Banco Central sin intrometerse en los temas políticos. Pero ya en este gobierno, ya en este gobierno, se le ha estado pidiendo demasiado al gobernador del Banco Central para el tema de cotejar números que falsean la realidad. Entonces, eso solo lo hace este gobierno del PRM. Los demás no metían al gobernador del Banco Central en esa situación. Recandidato José Gregorio Cabrera. Sí, yo quisiera acotar, con relación al tema de la fiscalización como uno de los roles fundamentales de los legisladores, que cuando un gobierno tiene intenciones de hacer algo, es fácilmente verificable. No es en el discurso del 27 de febrero. Es en el presupuesto que someten para aprobación ante el Congreso Nacional. ¿Y qué es lo que ha estado pasando en la República Dominicana en los últimos tres años? Que nuestro Congreso no se ha detenido a ver a dónde están yendo las partidas, no solamente de préstamos, sino también de ingresos fiscales que el gobierno le somete para su aprobación. Pero peor aún, no solamente no cumplen con lo que están prometiendo, no cumplen con el presupuesto que presentan, sino que tienen la cachaza y la cara dura de presentar un presupuesto complementario, totalmente deficitario, y que tampoco va dirigido a cumplir con las necesidades fundamentales de las familias dominicanas. Por eso yo creo que el principal y fundamental rol del legislador es precisamente fiscalizar, y que como decía mi querido compañero Francisco Guillén, tenemos que implementar un mecanismo que permita que no solamente las mayorías puedan fiscalizar. Precandidata Margarita Feliciano. Sí, mira, desde el Congreso, independientemente de que seamos dirigentes de un partido, y como todo partido se manda en línea a sus congresistas, nosotros como congresistas, que fuimos elegidos o seremos elegidos por un electorado que también espera ser representado. Que cuando llegan, por ejemplo, estos préstamos millonarios, donde no tiene una base de dónde se va a gastar ese dinero, y que sea aprobado porque lo mandó a aprobar el Ejecutivo, esto, en este caso, para nosotros, con el presidente Leónel Fernández, vamos a ir en coche, como dicen, porque cuando el presidente Leónel Fernández manda una línea de aprobación de algún proyecto, es porque ese proyecto fue estudiado, es porque ese proyecto fue avalado, y ese proyecto es de bien a la sociedad. Pero también, desde el Congreso, es bueno entender que, como mujer, debemos abrirle espacio a otras mujeres, y es un rol que debemos nosotras llevar, Seliné también, como mujer, y abrirle las puertas a las mujeres dominicanas. Señores, miren, vamos ahora a dos temas que son de mucha controversia, y muy conflictivos, y se lo propongo de la siguiente manera. También quiero que hablemos sobre si ustedes, como diputados y diputadas, votarían por la línea del partido, o por la convicción que tengan ustedes mismos. El tema del matrimonio para personas del mismo sexo, y el tema del aborto. Imaginémonos que ya todos ustedes son diputados y diputadas, y están en el Congreso, y le preguntan, ¿Usted está de acuerdo con que dos personas del mismo sexo puedan casarse y puedan estar legalmente casadas en matrimonio? ¿Y están de acuerdo o no con que una mujer tenga derecho a abortar la criatura? ¿Cómo ustedes votarían y cómo ustedes trabajarían? ¿Por la línea del partido o por su propia convicción? Quiero empezar con el precandidato Lenchi Vargas. Bueno, la línea que yo represento es la de la consulta popular. Es la de la consulta al ciudadano. Por supuesto que también importa la opinión, la discusión, y la línea que el partido pueda ofrecer, pero el partido jamás puede desconectarse de la sociedad. En este caso, lo fundamental es saber qué piensa la ciudadanía, qué piensa el electorado, qué piensa la sociedad dominicana. En el caso particular mío, no veo razón para que nosotros neguemos el derecho que tienen dos individuos a estar juntos. No veo razón. De hecho, ocurre. En República Dominicana, la mayoría de las relaciones entre parejas heterosexuales son informales. La mayoría no pasan por un matrimonio. Y de hecho, está ocurriendo que la relación entre personas del mismo sexo cada día es más notoria en la sociedad dominicana. No veo por qué el tema del matrimonio puede ser un obstáculo, porque simple y llanamente se trata de un paso formal. Pero usted estaría de acuerdo con que se cuente. Pero por lo menos hasta el tema del matrimonio, luego habría que discutir otras cosas. Sin embargo, insisto, bueno, yo no discuto eso. No lo discuto, porque de hecho ocurre. Y aquí nos manejamos también con mucha doble moral. O sea, lo sabemos, lo observamos, y de hecho crece, pero sencillamente damos la espalda. Que ocurre en términos formales, yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Hasta ahí, solo hasta el tema del matrimonio. Y, insisto, se trata de generar una discusión en el país. Esto no puede ser ajeno a la sociedad. No puede ser discusiones frías. Muchas gracias. Precandidata Margarita Feliciano. Bueno, yo me considero prohibida en el sentido de vamos a hablar primeramente de lo que es el matrimonio del mismo sexo. No puedo estar de acuerdo porque entiendo que el matrimonio es una institución de la familia. Dos personas del mismo sexo no pueden crear una familia. Esto no es una discriminación. Yo respeto la inclinación de cada quien. Cada quien es dueño de sus actos, pero soy de las que dice que mis derechos inician conmigo y terminan donde inicia el derecho de los demás. Entonces, cuando aprobamos el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, vamos a tener que aprobar la adopción también. Entonces, cuando se adopta un niño, ese niño no pidió tener padres del mismo sexo. Ahí le estamos violando también el derecho a ese niño. En cuanto al aborto, soy provida, entiendo que una persona que haya quedado embarazada por violación, que dicen que hay que necesita tener un aborto por la salud mental, aún tenga ese aborto, va a tener que ponerse en manos de psiquiatras y psicólogos. Pero usted puede poner a esa persona en manos de un psiquiatra, en manos de un psicólogo que le ayude con su salud mental mientras lleve el proceso de ese embarazo y al final quién sabe si le coge cariño y amor a esa criatura o si esa criatura si al final no quiere tenerla, pues la dan adopción a una madre que añora ser madre pero la naturaleza no le dio ese don. Eso prácticamente es un tema muy largo pero el tiempo no me alcanza. Muchas gracias. Precandidato José Gregorio Cabrera. Gracias Víctor. Por creencia y religión yo no puedo estar de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo. Yo creo que el matrimonio es el fundamento de la familia y a su vez la familia es el fundamento de la sociedad. Así que cualquier institución que pretenda violentar ese orden natural no puede ser aprobado, no puede ser promulgado, no puede ser promovido en una sociedad como la nuestra. Además desde la perspectiva legal nuestra constitución en su artículo 55, nuestro código civil en sus artículos 144 y siguiente y nuestra ley 1.21 sobre matrimonio entre personas mayores de edad en sus artículos 6 y siguientes describen perfectamente lo que es un matrimonio que es la unión entre un hombre y una mujer mayores de edad con la capacidad de consentir. Ahora bien, existe una situación de hecho no solamente en la República Dominicana sino en todo el mundo y yo creo que el Estado tiene la obligación de tutelar los derechos patrimoniales de aquellas personas mayores de edad que deciden construir una vida juntos pero para eso existen otras figuras por ejemplo existe el Pacto Civil de Solidaridad que se reconoce en el artículo 515 del Código Civil Francés o también está el Acuerdo de Convivencia que la legislación chilena promueve es decir que se pueden buscar otras estructuras legales para reconocer y tutelar esos derechos sin que violentemos el orden natural de la familia dominicana yo nunca aprobaría nada que vaya en contra de la familia dominicana en cuanto al tema del aborto tampoco puede estar de acuerdo por convicción entiendo que el único que tiene el derecho a dar y quitar la vida es Dios pero además hay un aspecto legal y es que nuestra nuestra constitución también así lo prevé al proteger el derecho fundamental a la vida desde la concepción y hasta la muerte se nos ha querido implementar una agenda internacional de muerte con la que yo no estoy de acuerdo yo quiero que discutamos primero las razones fundamentales sociales económicas que hacen que seamos los líderes en embarazos en adolescentes muchas gracias precandidato Raúl Hernández mira este es un tema muy espinoso muy difícil de tratar pero no podemos actuar de espalda a una realidad José Gregorio comparto perfectamente el planteamiento que ha hecho mi compañero por convicción soy católico soy creyente soy provida estoy en contra del matrimonio de personas del mismo sexo pero hay que recordar algo la definición de este estado que nosotros tenemos que se llama república dominicana la constitución lo señala lo define como un estado social democrático de derecho yo entiendo que en este caso en particular nosotros aunque creemos en la familia y que la familia debe construirse sobre la base de una relación de un hombre y una mujer también en un espacio que el estado tiene que proveerle también lo que es garantía de derechos si dos personas del mismo sexo quieren estar juntos y hacer una vida pues perfecto yo creo que eso se pudiera permitir y yo lo aprobaría lo digo de forma categórica porque eso sería garantizar derechos ahora bien es diferente a propiciar eso a apoyar desde el estado situaciones realmente que contravienen la cultura nuestra como dominicanos y yo voy a recordarle algo a todos ustedes el propio papa francisco aceptó la homosexualidad entonces no le demos la espalda a una situación cuando uno va por ejemplo me pasó con mi familia mi hijo estaba de visita aquí y cuando voy a un bar en la zona colonial el portero me dice mire este es un bar de gente que son homosexuales me lo advirtió y yo me devolví entonces la sociedad dominicana no puede seguir dándole de espalda a esto ahora en lo que dijo Margarita de ninguna manera podemos aceptar que a una pareja de un mismo sexo se le permita adoptar un niño muchas gracias precandidato Graimer Méndez si gracias miren yo soy una persona altamente reflexiva sobre los derechos de las personas pero hay un tema con esto en el primer punto y es que la constitución establece de qué manera se generan los matrimonios en este país entonces pero también tiene tendríamos entonces que promover una modificación constitucional que permita variar ese sistema de derecho pero hay otro modelo quizás que se pudiera implementar para que las personas del mismo sexo tengan derecho a tener una una relación con garantía y es se trata de un posible referéndum que también está constituido en las posibilidades de nuestra constitución en otros países como Francia sobre todo tiene lo que es el pacto civil de solidaridad donde las personas del mismo sexo que se juntan bueno comparten los derechos de propiedad como si fuera un matrimonio pero no le llaman matrimonio entonces yo creo que esto tenemos que verlo con con mucho criterio posible y no negarle el derecho a las personas del mismo sexo en el tema de lo que tiene que ver con el aborto yo creo que a la mujer hay que permitirle garantía de derechos una persona una mujer que sea violada en un callejón por dos o tres tipos usted no la puede obligar a que cargue para vida entera si ella decide tener el hijo es su derecho pero usted no la puede obligar una un incesto no es justo que a una mujer se le obligue o un embarazo que tiene que ver con fuera de las condiciones del útero es decir que va a morir como quiera entonces ahí está el derecho lo que tiene que ver con el tema hipocrático de los médicos los médicos deben decidir pero tenemos que crearle derecho a las mujeres precandidato Robert Martínez matrimonio del mismo sexo y aborto gracias Víctor mira el artículo 55 de nuestra constitución establece que el matrimonio es un vínculo entre un hombre y una mujer yo siempre seré y voy a ser un defensor de la familia y del matrimonio porque es una de las instituciones más longevas que existe como hombre cristiano como creyente pero sobre todo de manera institucional sin embargo entiendo que hay que respetar las preferencias de cada quien y como estado debemos de proteger y tutelar los derechos de todos entiendo que las parejas homosexuales y que tengan preferencias del mismo sexo que quieran tutelar sus derechos en esa unión de hecho podemos hacer un ejercicio de derecho comparado en materia del pacto civil español y buscar quizás ahí las alternativas y los instrumentos jurídicos para el tema sucesoral el tema patrimonial pero nunca que sea llamado matrimonio porque un matrimonio puede dar como consigo la adopción y los tratados internacionales establecen que el derecho primario del niño está por encima de todo por lo que siempre voy a defender la familia como es un sacramento de la iglesia cuando hablamos del tema de aborto yo quisiera hacerle un testimonio yo tuve mi hija cuando tenía 20 años y mi esposa 19 a destiempo en ese momento mi novia hoy mi esposa que tenemos 9 años y medio era el momento perfecto que todo el mundo decía ustedes y perdonen la palabra se jodieron no van a tirar para adelante aborten y sé que esto sería un aborto libre pero nosotros tomamos la mejor decisión de nuestras vidas y es detener a nuestra hija que hoy tiene 8 años pero cuando hablamos de 3 causales la primera no está en discusión porque el doctor tiene todo el derecho de cuando pueda hacer todo lo posible para salvar las 2 vidas salvar la vida de la madre cuando hablamos de inviabilidad o malformación la comunidad científica ha determinado que la inviabilidad del feto es un tema probabilístico pero desde cuando hay un tema que nosotros podemos determinar que la malformación no tiene derecho a vivir precandidato Francisco Guillén si gracias Víctor yo vengo de una formación católica cristiana yo estudié en el colegio Serafín de Asís se lineé también desde primero de primaria hasta cuarto de bachillerato estudié en la pontificia universidad católica madre maestra y fuera del país también estudié en universidades que tienen cátedra tendente a la formación espiritual cristiana sin embargo aunque los parámetros del cristianismo y de la guía espiritual que yo he tenido en mi vida siempre me guían guían mis pasos yo estoy aquí presentándome ante ustedes hoy como aspirante a representar a todos los dominicanos y dominicanas no solamente de la circuncrición uno cuando uno entra al congreso uno representa a todo el mundo y uno tiene que ser lo suficientemente empático y ponerse en los zapatos de la niña que está embarazada en un sector popular quizás de su abuelo quizás de su vecino quizás de un delincuente o posiblemente verse en los zapatos de un niño que tiene a su mamá embarazada con altas probabilidades de morir producto de ese embarazo sin poder tomar una decisión porque probabilísticamente todavía no tenemos la certeza yo quisiera que cuando vayamos a pensar en nuestro rol como diputados tengamos la sensibilidad suficiente para entender que las decisiones que uno toma aunque las tome por principio uno tiene la obligación de entender en los zapatos de quien uno se está poniendo por tal razón con respecto a las tres causales estoy de acuerdo estoy de acuerdo con esas tres causas de eximentes de responsabilidad penal aunque no estoy de acuerdo con el aborto libre en ninguna circunstancia con respecto al matrimonio de personas del mismo sexo la constitución es muy clara tenemos la constitución más garantista y con el mayor catálogo de derechos de Iberoamérica y aún así el asambleísta decidió determinar que era entre personas de sexo opuesto sin embargo entiendo que debemos garantizar los derechos de las personas que deciden desarrollar libremente un proyecto en vida con alguien de su mismo sexo precandidata Celina Méndez bueno es un tema muy difícil para mí ambas respuestas la primera es porque tengo muchos amigos homosexuales gente de respeto de la república dominicana de nuestra sociedad que contribuyen día a día a que avance nuestro país pero debemos respetar los derechos individuales las preferencias sexuales de cada persona nuestro país yo entiendo que todavía no estamos preparados para poder aprobar el matrimonio por muchísimos factores culturales religiosos de respeto sobre todo pero si tenemos que buscarle una figura jurídica para que ellos puedan convivir y los bienes que ambas ambas personas puedan desarrollar en su unión se puedan repartir entre ambos porque no tenemos tiempo para desarrollar ese tema pero es algo que hay que hacer un pendiente para ellos de manera importante y con relación a la otra respuesta voy a hacer un breve testimonio que no puedo dejar de decirlo aquí que va a resumir todo lo que tiene que ver con la parte del aborto mi última hija Valentina fueron todos los pronósticos de los doctores desde que ella cayó en mi barriga era que la niña venía mal formada tenía un sangrado constante hasta los seis meses y medio que se me presentó ya la parte de dar a luz a esa niña los doctores me dijeron que no iba a ser una niña sana y llegó un momento que yo le dije no me hagan una prueba más porque yo quiero tener a mi hija y así lo hicimos no me hicieron más pruebas cuando llegó el momento de tener a esa niña un 31 de diciembre del 2012 que estábamos todos de vacaciones mi familia llegó el momento de tener esa niña con un embarazo muy difícil y complicado donde tengo que darle las gracias a Dios que me permitió vivir y estar aquí con todos ustedes hoy porque el pronóstico era que ninguna de las dos nos salváramos pero yo tal vez de una manera egoísta le dije al papá de esa niña y a mi madre que estaba en ese hospital que si había que decidir por la vida de una de las dos yo quería que decidieran por mi hija y no por mí porque esa niña luchó por vivir y tal vez digo que es egoísta porque yo tenía dos hijos pero también tenemos que ver qué es lo que una madre quiere y no podemos tomar decisiones a la ligera porque la ciencia muchas veces se equivoca la fe no tiempo muchas gracias me han pedido oportunidades de réplica los precandidatos en este mismo orden José Gregorio Cabrera Robert Martínez Raúl Hernández y Lenchi Vargas empiezo con José Gregorio Cabrera solamente unas rápidas acotaciones con relación al tema de la adopción bajo ningún concepto podemos entender que la creación de algún tipo de figura de reconocimiento de tutela de derechos patrimoniales para uniones de personas del mismo sexo podría dar derecho a la adopción porque la adopción no es un derecho del adulto es un derecho del menor es un privilegio para el adulto que tiene la capacidad de tutelar los derechos del bienestar de ese menor con relación a una observación que hizo nuestro compañero Graimer sobre el sometimiento de este tema a un referéndum yo entiendo que el derecho a la familia es un derecho fundamental y los derechos fundamentales no pueden estar sujetos a la decisión de las mayorías y de un referéndum y en el caso de las violaciones yo lo que entiendo es que tenemos que establecer un protocolo de atención post agresión a las víctimas Robert Martínez mira cuando hablamos del tema del aborto Seliné Méndez hoy acaba de dar un testimonio de lo que yo decía anteriormente cuando hablamos de inviabilidad la comunidad científica demuestra que el feto es un tema probabilístico de que al final muchos casos que deciden tener el embarazo hoy tienen vida como es la hija de Seliné y por eso no podemos matar a ese niño cuando hablamos de malformación desde cuando comenzamos a pensar como Hitler de que un niño con una malformación no puede vivir y al mismo tiempo cuando hablamos de la más fuerte que es el incesto y violación ahí lamentablemente nosotros tenemos y por eso se hace imperante la aprobación del código penal la persecución ante el abusador y no ante el inocente y yo me voy más lejos aún hasta con la castración química de estos violadores por eso yo siempre voy a ser un defensor de la vida del matrimonio como institución entre un hombre y una mujer porque esa empatía la tengo con ese niño inocente que en la barriga hoy no puede defenderse precandidato Raúl Martínez Raúl Hernández Raúl Hernández perdón Robert Martínez Raúl Hernández no te preocupes son igual para mí igual para mí miren señores y si le digo Raúl a Minadel no no hay no precandidato Raúl Hernández miren señores es un tema muy difícil pero yo soy de los que digo que por ejemplo pensemos todos en esa historia que nos ha llegado que si la madre de Tomás Alva Edison hubiese abortado que hubiese ocurrido con la humanidad yo soy pro familia yo soy pro vida yo creo en el matrimonio creo en todo lo que han dicho mis compañeros pero digo como Voltaire que decía que él era capaz hasta de ofrecer su vida con darte el derecho a ti a decir lo que tú dijeras aunque él no estuviera de acuerdo yo creo que un estado repito social, democrático y de derecho debe propiciar Víctor ese espacio para que decisiones como esta se le busquen figuras jurídicas que puedan resolver este tipo de situaciones precandidato Lenchi Vargas Bueno, quiero adelantar que definitivamente yo defiendo el concepto de familia no estaba en discusión el concepto de familia sino de la relación formal entre personas de un mismo sexo que tienen derecho al ejercicio de su elección sexual tal cual nosotros lo entendemos hoy en día ahora en el tema del aborto hay temas que merecen ser vistos con más con más flexibilidad y más globalidad porque nosotros hablamos de aborto y de temas sexuales en un país en donde no hay ningún tipo de educación reproductiva yo le llamo educación reproductiva porque es muy creo que es muy tangencial el tema de la educación sexual un país carente de formación en el ámbito educativo en ese plano y al mismo tiempo someterlo a discusiones tan lineales tan directas como el aborto en donde inciden una serie de factores entre ellos la desigualdad social que hay en República Dominicana y la carencia y la carencia de derechos pues creo que es un poquito apresurado o forzado pero el candidato Francisco Guillén quisiera reiterar aquí delante de todos mis compañeros y todo el público que nos ve que la defensa del matrimonio se puede dar como institución matrimonial se puede dar por diversas razones de tipo religioso de tipo jurídico porque la constitución lo establece así de tipo político porque uno está tomando decisiones políticas con respecto a estos temas la constitución es clara lo que también es claro es que la propia constitución establece un derecho al libre desarrollo de la personalidad al derecho de igualdad y que la unión de dos personas del mismo sexo porque voluntaria y consentidamente han decidido formar un proyecto de vida juntos genera situaciones jurídicas que se configuran y hoy se encuentran en un limbo no se trata de transfigurar la figura del matrimonio porque así no lo permite la constitución y nosotros somos de un partido político que ha luchado y nacido por la defensa de la constitución se trata de crear vías y herramientas para poder proteger esos derechos de esas parejas el candidato Robert Martínez 30 segundos si bueno mira cuando el compañero Nechita me hablaba de educación sexual es importante establecer lo siguiente educación reproductiva que implica la sexual exacto yo si estoy de acuerdo con una educación sexual científica en las escuelas yo también no con una educación sexual integral que es la ESI que es la que está promoviendo hoy el CONAN que cuando buscan sus características habla de una perspectiva de género y yo siempre voy a ser estar en contra de la ideología de género porque nacimos hombre y mujer ya adulto la preferencia sexual de cada quien eso hay que respetarlo y respetar sus derechos en esa unión de hechos sin embargo es bueno que nosotros veamos entre líneas lo que quieren ellos poner con una educación sexual integral que se escucha muy bonito pero es para tratar de confundir adoctrinar a nuestros niños e hipersexualizarlos siempre voy a estar a favor de una educación sexual científica en las escuelas 30 segundos tenemos que pasar ya al último tema rápidamente creo que sí creo que la educación sexual es la herramienta fundamental para reducir los niveles de embarazos en adolescentes y por lo tanto eliminar la necesidad de promover este tema de las tres causales pero ahí debo estar de acuerdo con Robert en el sentido de que no vamos a permitir que con esa excusa se hipersexualice a nuestros niños se les se les meta entre entre cacho y quijada como dicen popularmente una ideología que no responde a los valores y a la forma de vida de la República Dominicana bien señores son las 9 y 54 minutos se nos ha extendido el tiempo más de la cuenta mucho material muchos temas pero buenos precandidatos vamos al último vamos al último punto la frontera situación de la frontera y las relaciones entre República Dominicana y Haití las medidas tomadas por el gobierno del presidente Luis Abinader las críticas hechas por el presidente de la fuerza del pueblo el expresidente Leonel Fernández empiezo con el precandidato Robert Martínez gracias Víctor mira entiendo que la situación con Haití como siempre entiendo que este gobierno no ha manejado la comunicación internacional de manera correcta pero ¿por qué? porque nosotros nos han querido vender como los opresores y República Dominicana es el país más solidario con Haití invierte más de 10 mil millones de pesos en parturientas haitianas pero hoy vemos la situación que pasa en la frontera con el río Masacre la violación al artículo 10 del tratado de 1925 donde espero que este gobierno no quiera politizar el tema hoy tenemos unas fronteras cerradas y al final eso será hasta cuando porque hoy la economía cada vez está peor y nuestro socio comercial Haití no puede estar para siempre esta no puede ser una decisión que se tome de manera precipitada siempre he dicho y como ha dicho el profesor Fernández la solución haitiana no está en República Dominicana por eso abogamos por que la comunidad de internacional sea que intervenga pero siempre estaremos a favor de defender nuestra soberanía solar y nuestros recursos naturales tiempo precandidato Lenchi Vargas pues creo que la manifestación del gobierno ha sido totalmente exagerada respecto al último tema que hemos tratado Haití es una realidad para República Dominicana permanente independientemente de la situación que se vive internamente allí República Dominicana tiene que ser inteligente en el manejo de esa relación siempre pensando en una relación de paz y de progreso siempre no importa el estado de tiro que haya allí adentro en Haití creo que este tema ha sido totalmente politizado no es que lo vaya a hacer no ha sido totalmente politizado y al servicio de esa pretensión de unificar al país alrededor del tema haitiano del temor haitiano del odio haitiano hay una realidad por supuesto con el tema del río y es una realidad que tiene que ser tratada en medio de o medidas diplomáticas estrategias diplomáticas o arbitraje nacional o internacional pero Haití es una realidad son 105 millones de pesos que se mueven diario en el comercio dominicano haitiano precandidata Seliné Méndez bueno como hay que hablar ya poco no queda poco tiempo voy a decir algo breve siempre voy a abogar por las decisiones diplomáticas la mesa del diálogo y si hay que buscar ayuda pues se tenía que buscar donde fuera el cierre de la frontera debió ser para mí la última opción por todo lo que implica a nivel comercial ahora sí se debió inmediatamente cerrar en todo lo que tienen todos los consulados que tenemos con Haití y no solamente por este proceso yo voy a aprovechar para decir que el manejo de los consulados de la república dominicana debe tenerlo el control por completo el país no un consul de una vez voy a dejar ese anunciito porque ojalá se pueda todos los gobiernos han dejado esa tarea pendiente pero es hora de que ya se tome el control 100% de que sea nuestro gobierno el que tenga el control de los fondos muchas gracias precandidato José Gregorio Cabrera gracias Víctor desde la misma fundación de la república dominicana nosotros hemos tenido que vivir con el fantasma de la amenaza de Haití sin embargo hoy más que nunca esa amenaza es real e inminente pero la amenaza haitiana no es la canalización de un río la amenaza haitiana la tenemos nosotros dentro de nuestro propio territorio la amenaza haitiana es el desplazamiento de los hombres y mujeres de trabajo no solamente del agro y de la construcción sino ahora también del turismo la amenaza haitiana la tenemos en el consumo de los recursos de salud pública donde más del 60% de los partos que se realizan en el sector público son parturientas haitianas la amenaza haitiana hoy día la tenemos en nuestra seguridad personal y de nuestras familias basta recordar la masacre de una familia completa en la provincia de Dajabón sin que hoy podamos perseguir y saber quienes cometieron ese horrendo crimen precandidato Raúl Hernández el gobierno ha demostrado ser errático ha demostrado que no tiene una capacidad gerencial tomaron decisiones de manera acelerada evidencia el presidente Abinader que no es un estadista y el presidente de nuestro partido ha dado un elclavo ha dicho con mucha propiedad que esta ciudad de Santo Domingo fue reconocida internacionalmente como la ciudad de La Paz bajo su gobierno es un hombre que cree firmemente en el uso de la diplomacia y este gobierno realmente ha demostrado reitero que ha sido incapaz de manejar de manera eficaz eficiente el problema que se ha presentado en la República Dominicana de cara a la construcción de este canal errático ha cometido muchísimos errores y ha demostrado Víctor amigos que nos escuchan que realmente no tiene condiciones para dirigir este país gracias precandidato Greimer Méndez si bien miren el año que viene Haití va a cumplir 220 años de constitución de República 220 años y cuando nosotros no hicimos República por independencia de ellos ya ellos tenían 40 años siendo un estado organizado pero el criterio del victimismo la inanición de de políticas ha llevado ese país a un colapso total del sistema jurídico del estado de derechos no tienen registro civil no tienen gobierno el estado está totalmente colapsado la República Dominicana está amenazada por la población más pobre de todo el continente y con una reproducción que va a afectar la demografía poblacional dominicana y el canal es otro tema que no tiene que ver con eso pero que está muy mal manejado por el gobierno del presidente Binadero muchas gracias por el candidato Margarita Feliciano si la opinión que yo tengo con relación al canal es que cuando el presidente Leónel Fernández hizo su intervención con relación a este tema y habló de que las vías debieron ser la vía diplomática el derecho internacional se quiso satanizar se quiso confundir a la sociedad diciendo que el presidente estaba a favor de los haitianos y no es así aquí se está demostrando ya que la disposición de Luis Abinadel de cerrar la frontera demandar un contingente helicóptero como si fuera una guerra lo que hizo fue empeorar la situación y ya es tanto así que ya él está hablando de las vías diplomáticas pero el canal está mientras tanto está el perdón la frontera mientras tanto está cerrada y el hecho de cerrar la frontera lo que hace perjudica es el comercio entre ambas naciones y hace más daño tiempo precandidato Francisco Guillén gracias Víctor nuestra posición con respecto al tema haitiano responde a que las relaciones entre la República Dominicana de Haití son tan complejas como indisolubles no hay manera de que esas relaciones se extingan por la posición geográfica en la que estamos somos países limítrofes de modo que vamos a llevar este comentario a un plano más general que el tema del desvío del canal nosotros consideramos que toda medida tendente a hacer cumplir la legislación migratoria en la República Dominicana con resguardo de la Constitución Dominicana debe ser apoyada y debe ser reforzada independientemente de que en ese caso específico hemos visto un poco de desproporción pero esto siempre siempre va a requerir que el gobierno que está y los gobiernos que vengan atiendan la corrupción que hay en la frontera Dominicana y desmantelen la mafia histórica que ha habido siempre alrededor de la frontera para cerrar de una vez y por todas con los temas irregulares que suceden allí bien señores hemos concluido la parte temática de este debate ahora viene la parte final que es la parte de una reflexión de cierre tendrán por razones de tiempo un minuto cada precandidato para despedirse y hacer una reflexión final de cierre empezamos por el precandidato Raúl Hernández muchas gracias a Dios las gracias por esta oportunidad nosotros estamos comprometidos a ejercer una función decente comprometida con la causa que enarbola nuestro partido la fuerza del pueblo liderada por el presidente Manuel Fernández y desde una curul vamos a comprometernos en esa causa para hacer leyes para representar a nuestros votantes y al mismo tiempo también cumplir con esa función que es de fiscalizar que tanta falta hace en la República Dominicana Muchas gracias a Víctor y también a RCC Media al señor Espaillat por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes Muchas gracias a usted precandidato Lenchi Vargas Sí, gracias Víctor y de hecho agradecerte de nuevo por esta invitación y a RCC Media y a ustedes amigos y amigas que han estado con nosotros en estas dos horas escuchando lo que son las visiones de cada uno de nosotros que componemos un equipo de fuerza del pueblo que aspira a ser parte del Congreso Nacional En mi caso reitero mi decisión mi vocación de trabajar como un ciudadano en representación y como delegado de los ciudadanos de la circunscripción número uno del Distrito Nacional y además como diputado de todo el país procurando que República Dominicana se convierte en un espacio democrático de ciudadanía una democracia ciudadana es mi compromiso desde allí buenas noches Muchas gracias precandidata Margarita Feliciano Bueno quiero despedir este programa dirigiéndome principalmente a mi circunscripción número uno del Distrito pedirle a esas mujeres que me permitan ser su voz desde el Congreso representarles dignamente desde el Congreso abrirle las puertas y ser un referente para que ustedes mujeres también den el paso a la política y sean parte de la transformación de nuestra sociedad de la política y de nuestro país le pido ese voto de confianza a ustedes y por vía de ustedes a sus hijos y a sus parejas para que nos den esta oportunidad de representarles no solo a mí a cualquiera de nosotros los compañeros de la fuerza del pueblo porque como han visto somos todos capaces de representarles dignamente como ustedes merecen muchas gracias precandidato Francisco Guillén gracias muy buenas noches nosotros iniciamos este proyecto con un poco de temor pero con mucho entusiasmo hoy estamos cargados de ilusiones de anhelos y de responsabilidad y compromiso para con cada uno de ustedes hoy nosotros queremos poner a disposición este proyecto para ganarnos su confianza no solamente para pedirle su voto porque queremos trabajar por la sostenibilidad de nuestro medio ambiente queremos trabajar por nuestros niños niñas y adolescentes por nuestros jóvenes por la creación de más empleos nosotros queremos trabajar por los pacientes con cáncer y queremos trabajar para mejorar los servicios públicos necesitamos legisladores que estén más cerca de la gente que estén más cerca de sus representados por eso hoy nosotros venimos a presentarnos ante ustedes les agradecemos por su atención y les reiteramos que este es un proyecto que busca representar dignamente a toda la circuncisión 1 del distrito nacional muchas gracias precandidata celine méndez bueno queremos agradecerles a todo el equipo que ha hecho este programa maravilloso especialmente a ti víctor por toda la educación toda la amabilidad a todos mis compañeros a mi partido por haberme permitido llegar hasta aquí me siento una mujer afortunada y sobre todo que bueno poder representar a la mujer dominicana esa que se levanta cada día con un sueño que muchas veces tiene miedo de dar un paso tan importante en la política pero tenemos que seguir cada día y sobre todo quiero que me permitas darte mi micrófono ese de comunicadora pero para que tu voz también sea escuchada en el congreso y quiero representar a cada una de esas mujeres que se levantan cada día para darle una mejor calidad de vida a sus hijos como me pasan muchas gracias gracias precandidato Graimer Méndez gracias Víctor por la invitación y por este espacio de diálogo político mira la Cámara de Diputados ha sido tomada en los últimos tiempos por gente que vive en el delito y que utiliza la Cámara de Diputados para escabullirse utilizan en la Cámara de Diputados como una cueva un refugio para evadir la persecución efectiva de la justicia por ejemplo narcotraficantes y reconocidos porque están ahí que hace un riferos siendo diputado o legislador que que hace un gasolinero que que hace un gasero lo único que hacen por la Cámara de Diputados es degradarla porque no tienen compromiso de políticas públicas con relación a lo que este país necesita y ahora también una nueva modalidad ya que hay un candidato en la circuncisión 1 que es el mejor ejemplo de lo descarado de utilización de los fondos públicos de políticas públicas sociales para montar los hijos las esposas con los fondos públicos yo voy al Congreso a representarlo y hay que descentrar la Cámara de Diputados precandidato Robert Martínez muchas gracias Víctor por esta oportunidad es aquí una señal inequívoca de la cantera de diputados y diputadas que tendremos en el Congreso dignamente para representar este es un proyecto político que lo hago con mucha pasión que voy allí a la Cámara de Diputados a abocar su confianza pero sobre todo mi experiencia para tratar de hacer lo que se debe para incentivar proyectos de ley que vayan en beneficio de los jóvenes de mi generación de la mujer dominicana de la salud mental para una mejor calidad de vida para todos les pido que oren por este proyecto para que el Señor nos pueda darles el discernimiento y la sabiduría de poder incentivar mejores proyectos de ley y fiscalización y al mismo tiempo estoy convencido de que este será el vehículo que moverá las transformaciones que hoy son tan necesarias así que muchas gracias a Víctor por este espacio porque esta nueva mayoría estoy convencido que va para el Congreso muchas gracias por último precandidato José Gregorio Cabrera gracias Víctor dominicanas y dominicanos nunca antes nuestra nación había estado bajo una amenaza tan fuerte y tan latente de sus valores tradicionales y de nuestra forma de vida por eso la decisión que se va a tomar el próximo año en el mes de mayo es quizás la más trascendental de todas las que hemos tomado en nuestra historia moderna por eso no podemos seguir improvisando llevando al gobierno y al Congreso personas que solamente van a cumplir con sus propios intereses si es la voluntad de Dios y ustedes me apoyan voy a ir al Congreso a representar los mejores intereses de la familia dominicana los mejores intereses de cada uno de los dominicanos y dominicanas de trabajo que cada día hacen de esta una mejor nación yo soy José Gregorio y no vengo a pedirte un cheque en blanco vengo a pedirte un voto de confianza para que juntos hagamos de la República Dominicana el país en el que queremos vivir muchísimas gracias señor precandidato Francisco Guillén señor precandidato Graimer Méndez precandidato José Gregorio Cabrera precandidato Lenchi Vargas precandidata Margarita Feliciano precandidato Raúl Hernández precandidato Robert Martínez y precandidata Seliné Méndez mis felicitaciones creo que han hecho un ejercicio de democracia esta noche con altura debatiendo con respeto presentando sus diferencias y sus coincidencias como precandidatos a diputados y diputadas de la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo agradecer a ustedes por el honor de su sintonía reiterarles que este es el primer grupo de los precandidatos porque hay otros precandidatos ellos son 17 en total este primer grupo de 8 y el próximo miércoles a las 8 de la noche están invitados aquí para un próximo debate político de RCC Media los también precandidatos a diputados y diputadas en la circunscripción uno del Partido Fuerza del Pueblo Andy Morales Dionis Durán Doris Noel Katiuska Morel Ramón Emilio Pegui Sancarzana Tejeda Walter Encarnación y Walvin Pineda de León le agradezco a ustedes le agradezco a ellos les exhorto a que puedan tener este tipo de política de apertura de debate con respeto y las diferencias César Fernández director de propaganda publicidad y relaciones públicas y miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo en representación del presidente Leónel Fernández de ese partido y de las autoridades de la dirección política toca a usted cerrar y despedir este debate Buenas noches Víctor Buenas noches compañeros y compañeras y felicitarte Víctor a ti a este equipo técnico que ha manejado con una altura impresionante este debate RSS RSS dice que la fuerza del pueblo no es solamente el partido de estas elecciones que vienen sino el partido de las nuevas generaciones Buenas noches Muchísimas gracias señores a ustedes por el honor de su sintonía agradecer a nuestro equipo de producción el próximo miércoles a las 8 de la noche aquí en RCC Media Sol 106.5 FM todas nuestras redes sociales y plataformas digitales de grupo RCC Media y Telefuturo Canal 23 el debate del segundo grupo de precandidatos y precandidatas de fuerza del pueblo por la circuncisión 1 del Distrito Nacional muchas gracias y el compromiso ya cuando ustedes sean candidatos oficiales los que de ustedes queden oficialmente proclamados como candidatos oficiales que entonces acepten una invitación para venir a debatir ya con los candidatos oficiales también de los otros partidos que van a competir con ustedes Así será Muchísimas gracias Un aplauso Un aplauso para todos Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva